Y ahí tendríamos nuestro directorio en el cual se embacelan lo que es nuestro FLAC, donde necesitaríamos recuperar lo que es ese FLAC de ese directorio. Hay algo particular, que es justamente los directorios ocultos y los directorios especiales. Los directorios ocultos, te lo dije recién, que son los que tienen los dos puntos, los que tienen un punto. Este es un directorio primario, precedido por un directorio secundario, que todo esto se encarga de lo que es la gestión a bajo nivel, te podría decir, de lo que sería este sector, este directorio. Después estos son ficheros especiales, son directorios especiales. Fíjate que tienen otro color. También se le puede decir archivos no comunes. Esto corresponde mismo a lo que sería el STIN. Para poder, por ejemplo, acceder a un tipo de archivo, un tipo de fichero que tenga delante precedido lo que es un guión, o por ejemplo, que tenga precedido un punto, un guión, después de una palabra, lo que fuese, se tiene que acceder con lo que son comandos justamente específicos para estos tipos de directorios. Todo viene, todo viene por lo que es, por ejemplo, el STINT y el STOUT. No sé si lo escuchaste nombrar. Yo esto lo expliqué en la parte de introducción a Linux. Vamos a ver si vemos una imagen, que es esta. Pero primeramente vamos a ejecutar el comando así todo te cierra, porque si te lo explico ahora no vas a entender mucho. Uno de los comandos que podemos utilizar es, por ejemplo, implementar el CAT, el comando CAT, que es para que nos traiga todo lo que hay dentro, en este caso, de este directorio, y el tipo de simbología de menor o mayor, en este caso menor, porque indica que va a haber justamente una ejecución para un programa específico, para un fichero especial, o mismo un punto y el slash. Eso quiere decir que va a ejecutar todo lo que esté desde este punto, o sea, desde la carpeta en la cual está parada, ahora hacia el resto. En este caso, desde este punto que es bandit, hacia todo lo que haya dentro de bandit. En este caso, dependiendo de qué tipo de directorio quieras ejecutar. Si yo coloco lo que es un asterisco, va a ejecutar, o mejor dicho, me va a traer todo lo que tenga en ese directorio. Pero si yo ahora coloco lo que es el guión, me va a traer todo lo que haya dentro del guión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si esto lo implementamos, yo voy a colocar lo que es el signo de menor, y después, precedido por lo que es el signo medio, vas a ver que nos trae lo que es la bandera. Así de la misma forma, vamos a hacer lo mismo para lo que sería el punto slash. Estaría siendo exactamente la misma función. Punto slash, y me traigo, vamos a ajustarlo de vuelta. Ahí está. Le di un espacio. Ojo con los espacios. Porque si vos le das un espacio, va a interpretar que tenés diferentes comandos, o diferentes, en este caso, parámetros, dentro del comando principal que es cat. Así que ojo con eso, así que tiene que estar todo junto. Entonces, partiendo desde lo que te dije, que justamente para ficheros especiales necesitas un tipo de redireccionamiento, se le podría decir de alguna u otra forma, o mejor dicho, un comando específico para ejecutar esto, vamos ahora a lo que es stdin y stout. Cuando vos tenés un programa, un programa va siempre a tener una entrada, una entrada de algo. Esa entrada va a tener justamente una salida, o puede tener un error. Si es una salida, se llama stdout, y si es un error, se llama stdr. Y stdin es la entrada. Estos son los id de los índices de este tipo de ejecuciones. 0, 1, 2, dependiendo de qué tipo de número que vos tengas, va a presentar justamente esta característica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una entrada, en este caso, la entrada cat, va a tener indefectiblemente una salida. Si nosotros trabajamos en consola, el comando cat, fíjate que en el comando cat podés crear lo que es un directorio, escribir todo lo que tengas y guardarlo, o traer todo lo que tengas dentro del directorio. Esa es la particularidad del comando cat. Pero para ficheos especiales no sucede eso. No sucede eso. Tenés que pasarle nuevamente lo que es otra entrada, para que en la salida se presente justamente lo que vos querés buscar en la consola, en la salida de la consola. No sé si más o menos fui claro. Yo diría que después le das el material para que te quede un poquito más claro. Capaz no me exprese tan bien, pero va por ese lado. Así que cuando vos quieras ejecutar lo que son ficheros o directorios especiales, la recomendación es utilizar lo que es el signo menor o lo que es el punto slash. Seguido, sin espacio, lo que sería el directorio. Esta bandera, este flag, te lo recomendaría que lo copies y lo guardes en un archivo de texto y después vas trabajando en base a eso a otros niveles. Lo que vamos a hacer ahora, antes de que corte el video, porque la otra vez lo corté y no lo mostré, sería salir directamente del servidor, exit. Hay muchos métodos. Podés, por ejemplo, colocar SSH y directamente loguearte desde lo que sería esta entrada, pero yo voy a colocar exit para salir y de esta forma volver a entrar, pero al nivel número 2. Entonces, exit, vas a ver que te dice que la conexión a Bandit fue cerrada correctamente. Si se cierra es porque se logueó correctamente, acá te dice lockout. Entonces vamos a borrar la pantalla y vamos a ahora empezar con el nivel número 2. Gracias. Gracias.